es súper raro hacer un unboxing de las pinturas ya en el inferno pasando a dos años pero sinceramente me da curiosidad ver que toca no sé yo creo que va a salir pura basura pero vamos a darle al tiro pensé que aquí estamos para ver qué que sale como me sale algo factor new me siento feliz ok empezamos con la civil servant que son literal las pinturas más malas de la caja o de la civic duty creo que era no me acuerdo estás tú disierta así vamos yo sé que me puede tocar algo no sé cerca de los dos pesitas sí que digo con sangre cita nice va a ser apertura decir tú dices es que la problema es muy pequeña de que te salga algo algo potente bueno para los que no sepan estas últimas cajas son las mejores por ende las vamos a dejar por acá entre más color tengan o más posibilidades hay de que te salga algo mejor y todas las demás restantes son cajas que valían 100 tickets de los contratos así que vamos a ver qué onda pues es malísima loco está en la peor warping que te puede tocar en la pintura esta y buenísima factor en uno este factor en un bien me voy a comprar la factor y mejor en vez de hacer esto pero bueno todo sea por por el ocio ya está este filtro este cierto no mínimo al guardia entre este minimal factor y nuevo algo se puede hacer pero si te sale esta basura en deplorable bastante difícil a que alguien cuente cuenta civic duty salga un mira un auto en el minimal o si mínimo lo que esto algo 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 se saca con esto como me salga que bueno no es imposible en la última vez tengo posibilidad pero en ésta no ya que me salga algo raro y bien una gutsy widow maker mira tú está raro que salga acá si bien está como el entremedio la carpa sería raro que saliese en esto sería pero extremadamente raro por cierto son 39 cajas creo que que tengo de los contratitos que esté todos los tickets a todas las pinturas si me volví loco solamente por el ocio de de ver qué es lo que toca como es algo factor y de lo último sería feliz la civic duty men que vamos a hacer con estas cuestiones ojalá puedes hacer un sorteo de estudiar ustedes porque no puedo estar tan tan como se llama con restricción de 7 días tristemente si no abajo en la descripción estaría el link para para que se la lleven no me gustan estas golpes a mí la verdad se van a hacer chatarra pero bueno ya está destruiré y te venderé como chatarra también una pintura buena como el anterior que valga la pena en el unboxing vamos por hacer y duda y la otra cuestión es de que me olvido el nombre y están gustando estas que tienen sangre son las mejores locos son las más bonitas no sé si será extraño que te salga pero si se dan cuenta me han tocado solamente dos con sangre y esta es la que más tiene así que pinta bien la verdad son más bonitas la verdad sinceramente estamos la voy a quedar posiblemente está claramente no porque porque no basura claramente es una basura a ver ok minimal works y menos por se puede hacer algo en el agua y factor new es no ganancia pero se pueden ver si es world world esa cuestión se regala y ya está vamos ok minimal where dale quedan pocas de la de las básicas ya lo que dice tiene un poquito de sangre como se ve esto en un objeto se la puedo usar en algún objeto se ve la sangre no se ve la sangre no en esta no se voy está cuestión del tutorial no es curiosidad no se nota la sangre cierto que mal o sea que solamente el dibujo viene con con sangre cita depende solamente del arma o es que malo o sea alguna de más que tiene sangre por aquí y no se ve jefe pues mira no sabía que era así pensé que era él el color que salía con sangre ya ya valía por no ya vemos que no a ver aquí mira un auto un pero deplorable en que es feísimo como asimular con esta cuestión a ver hoy tampoco se ve tan fea la verdad a pesar de que esta nuestra sí que se veis feísimo ya sigamos quedan poco para las potentes en las partes tiene que tocar mínimo azul mínimo como me salgo un auto men o sea un auto en un civic duty me muero de nuevo a ver por así tú tienes no sé mi mente regrede ahora es como 30 refinados solamente muy está buena es malton pero es minimal bueno mínimo cuando me gusta mucho esos rayoncitos feos man otra mira tú porque está de otra conexión ok dale no sabía y otra vez esta tiene sangre pero si se la pongo no se ve la sangre o men que estafa men debería verse la sangre si sale con sangre y no más que mal me cambiaron aquí tiene las buenas supongo no uff terrible lo peor que me puede salir a ver vamos estas son las buenas dijo el sain a ver dios mío me toca la pura basura ay que sufrimiento da igual me siento gratis solamente por los loles ironwood uff demon factory new estas son las últimas tres vamos las últimas dos son las mejores ok dale vamos las últimas dos estas son las que harían doscientos tickets cada uno trescientos ok forest fire warprane ok ya también una buena dame una buena y más que mender no no conozco estas pinturas no me sonan de absolutamente nada la cosa que son azules estas también tan serestita bueno con esta apertura yo creo que queda claro si van a ser los contratos gente es gastar los tickets únicamente en dos de estos en las cajitas que estas cajas valen bueno esta no vale tanto esta y esta y comprarse obviamente las pinturas en factory new ya sea como la night hole que es una pintura bastante linda como la gutsy widow maker o la autun o forest estas no estas son básicas la blight post post shooter o la civic servant son bastante básicas junto con la civic recomiendo estas tres dale night hole gutsy widow maker y la autun o forest las cuatro ya vieron con la apertura que literal no sale no sale casi nada bueno ah parece jajaja ok haciendo la suma de todas las warprane en total saque dos mil quinientos pesos crearlo o no eso es lo que vale cada una de estas ignorando la warprane la dragon en layer esta es la buena por lo que actualmente hacer el ticket cierto el pase la yang in inferno sigue saliendo profit estamos hablando que el pase sale de mil setecientos pesos y yo saque dos mil quinientos solamente con la pura apertura de cajas de pinturas imagínate si sacan las pinturas en factory new ya está sacando mucho más de lo que sacaría yo no y claro si le sumo la dragon en layer serían no sé tres mil quinientos cuatro mil pesos lo cual está bastante bien y además con algunos cométicos extras por aquí de la yang in inferno así que si alguien quiere hacerlo invitado a hacerlo porque se saca profit hoy en día quizás en dos meses más no porque todos lo hacen pero aprovecho gracias a la gente que hace miembro en especial del amigo panda y obscene por su suscripción nivel 3 recordar al lado donde suscribirse dice unirse dale click y muchas gracias por seguir apoyando mi contenido recuerda dejar un like compartir unirse al discord y claro si sonó suscribirse porque no bienvenidos